Hola seres divinos, bienvenidos a canal Taromedium, mi nombre es Macarena. Vamos a comenzar una lectura nueva para ti, para el día de hoy, para un mensaje. ¿Qué vas Murci? Quédate quietito ahí, a ver. Quédate ahí. Ahí, dormí ahí. Va campana, a ver si Murci se queda. ¿Qué vas hijo? Va campana. ¿Le ha gustado más estar en la silla mía atrás, se me pone atrás, que estar en la mesa? Pero quiero decirles que igual Murci está presente, ¿sí? Energía para mi ser divina, por favor. Energía para mi ser divina. Vamos a ver. ¿Qué tenemos para ti? ¿Dónde está saltando? No sé, entonces aprovecho para contarles, para contarles que en la casillita de inscripción están los detalles. Esto es así. Ay, ay, ser divino. ¿Qué está sucediendo? Otra, la esquizofrenia, dos de espadas, tres de espadas, dos de espadas, pasado, ¿sí? Las cargas, seis de espadas, pero por favor, ser divino, ¿qué pasa? Aquí sí estamos saliendo y tomando una actitud, ya saliendo de esa situación caótica de tanta espada, tanta duda, tanta locura, tanta responsabilidad, y luego empiezas a salir de ese caos. Sí, poco a poco, es verdad, lentamente, pero te vas saliendo. Última energía, por favor. Vamos a trabajar en esto. Vamos a observar qué podemos preguntarle a Clara del Oriente para orientarte. Son días grises. Decía, hay días que son días grises. Última energía, por favor, no está saltando. El valor, el coraje, la fuerza de voluntad, el salir, aunque sean los conflictos más adversos, ¿sí? Es verdad que probablemente estés en una situación retorcida. No soy de decir esa palabra, no sé por qué me vino en la mente esa palabra. Una situación retorcida, de apegos emocionales, de creencias limitantes. Vamos a preguntar por qué ese tres de espada y ese dos de espada. ¿Qué está pasando con pensar divino en estos momentos, en este contexto, en alguna situación de tu vida? El tres de espada significa alguien que te lastimó bastante, ¿sí? Puede ser en cualquier ámbito de tu vida, alguien que te hirió. ¡Opa! Bueno, ok, agarro, si es así. Reina de espadas. La templanza. Dos de oros. La rueda de la fortuna. Perfecto. Nueve de pentáculo. Bueno, esta carta la amo, porque significa la independencia. Tu vida da un giro hacia la independencia. Sigue con la torre. El mundo. Reina de bastos. Reina de copas. Y el colgado. Madre mía. Bravo. Aquí hay tanto, pero tanto para hablar que ni te explico. Bueno, como veníamos diciendo, tú estás en una situación retorcida. Que eso se rompió de un día a la mañana. Se quebró la torre. Se rompe. Hay un cierre de ciclo. Tú entraste en muchas dudas en esos momentos. Pero cerraste ese ciclo. Puede ser con una persona. Un amor romántico. O con alguien de tu vida. Sí, acá hubo mucho dolor. Literal. Una noche oscura. La torre, sí. La torre es una noche oscura. Un dolor muy en el alma. Profundo. Pero con el mundo, tú saliste victoriosa o victorioso de esta situación. Que para eso estamos. El problema radica en que luego de esa situación, tú continuaste como cargando, ¿sí? Continuaste cargando o responsabilidades o culpas o una sensación de no cumplir las expectativas del otro o que el otro no cumple tus expectativas. Comenzaste a dudar, ¿sí? Estás sobre un, ¿sí? Que es esta energía. Habla de la duda. Habla del conflicto interno, ¿sí? Ese diálogo interior que tú tienes como que acusándote o hay algo. Alguien que te acusa. También puede ser. Y te conviertes en esta reina de bastos. Es una reina. Es una energía de una persona que toma decisiones. Y en el momento en que tú tomas decisiones es cuando comienzas a salir de ahí poco a poco. ¿Sí? Es una energía que va haciendo balance, va siendo muy prudente y va saltando de esa situación. Y aquí viene lo bonito. En esa, Inés, con esa energía es que te da un giro de destino y una reina de copas. Acá puede significar para los solteros un amor nuevo, un amor correspondido, un giro totalmente en tu vida en cuanto a lo económico. Pero más que nada, no estoy hablando de lo económico, más que nada en las emociones. Es como que tus emociones de este tres y esta locura, acá se balancean, se equilibran, se establecen. Hay tranquilidad. Llega a estar un momento de paz. Y en ese momento de paz es cuando todo depende de tu fuerza de voluntad. De ahí depende. En ese momento de paz tú entras en esta energía del colgado y de la reina de esta nueve de pentáculos que es un momento en que tú vas a valorar más las situaciones de, por ejemplo, todo aquello que tenga que ver con lo económico. Tu trabajo, algo que te dé una economía estable, vas a quedarte una pausa, vas a tomar una pausa en lo que sea, en esta cuestión que te ha dolorido, te ha lastimado, tú vas a tomar pausas. Estas cargas se te van a ir porque te ves la rueda de la fortuna y eso gira a favor tuyo, gira en un bienestar económico y también gira en una estabilidad emocional. Pero te vas a quedar un buen tiempo a la espera y descansando, diría yo, ¿sí? Porque acá está. Vamos a preguntar por el colgado. El colgado. Vamos a preguntar sobre el colgado. ¡Opa! Mirá. Un viaje. Estás pensando en hacer un viaje, tomarte un tiempo. Estás pensando en tu casa, en la llave de una nueva vida. Las llaves abren situaciones nuevas en la vida, ¿sí? Por eso es la rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna es un cambio, un giro, en este caso positivo, porque el giro puede ser negativo o positivo. En este caso, si ustedes están chateando o conociendo a alguien de larga distancia, que puede ser esta reina de basto, ¿sí? Acá hay un encuentro. Acá hay alguien que regresa o viene del extranjero y viene hacia tu casa. Literal. ¿Sí? Vamos a preguntar por el amor. Clarifíjame para el amor, por favor. Gracias. Acá les dije que viene muy interesante para el amor, casamiento, compromisos, alegrías y conmemoraciones. Acá va a dar un giro abrupto en tu vida, Sardivino, ¿sí? Siempre y cuando, yo siempre les digo, las cosas no son mágicas, siempre y cuando tú tomes esa fuerza y ese coraje necesario para salir de este estado que estamos aquí, para dar los primeros pasos con mucha prudencia, sin dudar. Entonces, colocas el amor por encima de todo, que eras una reina de copas, y comienzas a planificar, a organizar tu vida. Mira, yo lo que veo acá es que tú vas más por el tema económico que por el tema romántico. Como que lo vas a dejar en segundo plano, el tema romántico, ¿sí? De cualquier manera, te marca un casamiento. Si eres que estás esperando que esa persona tome una decisión, va a tomar propuesta de matrimonio, va a venir a traerte una felicidad. Inclusive, si hay alguien de lejos, hay alguien de lejos que llega a las puertas de tu casa. Mensaje de Los Ángeles, por favor. Un retiro tranquilo. A ver qué te dice esta carta, nunca la leí. Guau, mira qué interesante. Es hora de desconectar del mundo exterior para que puedas discernir y procesar tus auténticos pensamientos y los sentimientos de tu mundo interior. Crea este tiempo de calma para ti y verás con más claridad lo que debes hacer a continuación. Se acuerdan que les dije que ustedes van a salir poquito a poquito, con prudencia, con fuerza de voluntad. Y esta carta del colgado, que es la última, habla de una etapa de retiro, de tranquilidad voluntaria. Es como que ustedes deciden quedarse un tiempo, ver qué va a pasar, desconectarse de estas que tanto dolor te dio. Ese tiempo es importante porque te va a traer calma hacia tu corazón, porque es la reina de copas, hacia tu corazón, hacia tus sentimientos. Y al mismo tiempo te va a dar proyectos de vida en las finanzas. Me encantó ser divino, así que aplícalo y agárrate mucho de la fuerza de voluntad. Ahora sí, namasté.